Yo no sé quién pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Con lo que a ti te vayas Más vale un amor sincero Su riquezaplanad En el amor sincero Esaüe Su riqueza Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel, que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen, de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? Donde ha quedado todo aquel orgullo Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen, de la derrota Eres la viva imagen, de la derrota Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen, de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Lo sé, lo sé mi amor Que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón Así deba sentirse Ya sabes, ya sabes lo que quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño Que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima No te olvidaré No te olvidaré Música Mi bien, si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte, si cuento contigo, si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad, lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad, qué lástima, lástima de amor. Que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad, lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad, qué lástima. A solas, y contemplando tu retrato, viene a mi mente mil detalles del amor, de los sueños. Mi alma, que por las noches en tu almohada, que en cada día del destino, de tu piel, de tu piel. Si te amo, te amo, aunque presente en este tu cuerpo, te siento bien. Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Si te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el beso aquel. Te amo, te amo, si discutimos por tonterías alguna vez. Te amo, te amo, te amo. Y te amo, aunque presente en este tu cuerpo, te siento bien. Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el beso aquel. Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te amo. Yo no sé quién pierde más, a quien esta despedida. Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas. Te amo, te amo, te amo, yo no te voy a detener. Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti pedí Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti pedí Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti pedí Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, que lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel, que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen, de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? Donde ha quedado todo aquel orgullo Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen, de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Que igual que yo, que igual que yo Estás muy triste Y hay mucha razón Y hay mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves No lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso Y confuso quedó Nuestro romance Y se quedó conmigo Todo este cariño Que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima Mi bien Si cambiara mi suerte Si cambiara mi suerte Si alguna vez Vuelvo a verte Si cuento contigo Si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor Lástima de amor Que no se pudo Que no se pudo realizar A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles Del amor De los sueños Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel De tu piel Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Si te amo Te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos Por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque presente no esté tu cuerpo, te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si nos discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Gracias por ver el video. 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 Te amo, te amo, te amo.